¿Estás listo para algo diferente? Tarapoto 2014, tu juerga en otro nivel. Presenta la mejor fiesta de año nuevo On White Fantasy edición especial. Recibe el 2014 con las mejores vibras, diversión, música y una temática de fantasía para pasarla alucinante. La fiesta temática más exclusiva de Tarapoto tiene para ti. Tres DJs en escena. Con la participación del más rankeado de Perú, DJ Luigi. La mejor animación desde Embarcadero 41, Chito Espectáculos, Batalla de Electropercusión, Show Láser, Robots y LEDs, Personajes en Escena, Staff de Baile y Pole Dance de Impacto. On White Fantasy edición especial Tarapoto 2014, porque esta fiesta solo se vive una vez al año. Te esperamos.